Me encanta salir de noche, no me pierdas más de vida Dicen que en el callao te sacan el calzoncillo sin sacarte el pantalón Pero Doña María lo único que me robó fue el corazón Así que, sin mucho más palabreo, atentos a este video Por cierto, no olvides suscribirte, suscribirte al canal es gratis Ahí están los pejerreyes, hoy día poco Saludos para la gente, para la gente Gracias, bendiciones No tengas miedo No tengas miedo P衝ensas CIQUATOS 360 8 34 24 24 25 24 20 No, no, no. 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 Le han enviado un dinero, Sanita. Y usted va a tener su propio baño en su propia casa. Gracias. ¿Usted qué podría decir respecto a esa buena acción que le han enviado? No, de verdad, señor, hasta me he quedado sin palabras cuando hicieron eso. Eso, dale gracias a la persona y decirle que Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre, me lo bendiga mucho, mucho, mucho. Que Dios me lo bendiga y que la paz, que la paz en su corazón de ellos y de cada uno de sus familias. Espero que lo poquito que nos brinda, Dios lo va a proteger y Dios lo va a ayudar bastante a usted. Muchas gracias, Dios me lo bendiga. Les saluda. Les saluda Michael, el de La Línea. Estamos teniendo un montón de políticos aquí y nos han prometido. Oye, le vamos a arreglar que porque al otro le vamos a pintar. Una vez que ganaron todo el voto que ganaron, se olvidaron. O sea que es por eso que nosotros estamos pidiendo ayuda, ¿no? Para que nos apoyen. Porque ahora están viniendo de nuevo. O sea que ya comienzan las elecciones en el Callao. Y ya están viniendo de nuevo para que también les ayuden a ellos en su voto y ellos no dan la mano. Se olvidan. Alguna vez que chaparon el carro, tú sabes cómo suena la política. Alguna vez que chapan el carro, se olvidan. Vienen, hacen su pinta y se van a ir. Pero al final no cumplen, pero a veces nosotros los apoyamos. Vienen y los miran y hasta que se hacen un montón de películas y al final la película no existe. Acá la necesidad del pueblo son los baños, ¿no? Sí, los baños, es lo primordial. Están atorados, necesitan poner un inodoro. Y tú sabes que lo básico de la noseta para que no sean bien y todas esas movidas por los niños, pues los pies y todas esas movidas. Ya, Calonzo, yo me comprometo a hacerlo. Es un ataque elegante, Julito, es de los máximos, compadre. Y nada que así con Julito. Julito es de los máximos. ¿Para qué? Una persona que se estima, se valora y lo que habla lo cumple, es la verdad. Claro, porque ahí ya sería ya que te estás comprometiendo. Sí. Y entonces, pero tú no tienes ni en afán de nada. No, no, pero lo estás haciendo voluntariamente porque queremos apoyar. Además, me he sentido, me he sentido bien acogido desde la primera vez que vine. Sí, sí, sí. Y entonces, ese cariño, ese afecto, de una u otra manera, siempre hay que ser recíproco en la vida. Mira cómo está este baño. ¿Está atorado esto o qué? Sí, está atorado. ¿Altana, te falta mucho, hija? Ahí también falta poner una ducha, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, a ver, ese baño ya está, me acuerdo, inservible. O sea, a lo que nada, tiene ese rollo, inservible eso. Señor Santos, acá son dos baños, ¿no? Sí, son dos baños. ¿Solo funciona ahorita uno? Uno nomás, de acá está funcionando. Porque el otro está atorado, ¿no? Sí, el otro está atorado. Sí, está atorado. Tenemos que reventar el tubo para poderlo arreglar nuevamente, ¿no? Sino que, no sé quién hará sido que ha atorado todo eso, pero la cosa es que queremos arreglarlo todo. Mira cómo está. El señor vive aquí, mira, es todo. Mira, mira, toda esa agua, todo eso metrá fallado. ¿Todo esto se llena a veces? No, todo se llena. ¿Hay momentos? No, a ver, continuamente, porque la gente como botan papeles, así, se llena y... Y ahora tu venía también tan vieja, pero con Mario Sánchez. Tengo mi baño, mi casa y un poco, y agua, porque he jalado, ¿no? Pero también yo, o sea, si fuera otro, no, ya, ¿qué me importa este baño? Porque al final les tengo, pero la verdad es que queremos para la gente esto, ¿no? Para el pueblo, a nosotros mismos, y... Como ves, acá viene... La puerta. El baño, este es el que funciona, es el único. El baño, este es el que está haciendo. Sobrino, ya sabes cómo te llaman en el callao, sobrino. Arroz. Julio, otra vez. Un saludo de parte de la Ferturería Paulita, Mercado San Jorge. Callao. Ajo. 3, 10, 6, 7. La ha amortizado la cocina, ya sabes. Vea, la marca. Ah, ya tiene marca la cocina. Surge. Ahora vamos a preparar un lomo, ¿lomo de qué? Ay, 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 muerte lenta, pero segura. No, 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 no. Estoy comiendo mi sopita dieta, sin sal, sin nada, con harto huevito. ¿Te gusta el huevito? ¿Te gusta? No, 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 no. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te gusta? ¿No te gusta? No, no te gusta mucho. No. No te gusta mucho. ¿Ah, no? ¿Estás pelito? Todo bonito, gracias. Gracias. Qué rico, de verdad, qué rico. Huele rico. Imagínate probarlo. Lomo de pejerrey. Lomo de pejerrey. ¿Alguna vez había escuchado? El tazón del señor Julito TV. ¿Alguna vez has probado el lomito de pejerrey? No. ¿Nunca? Hoy vas a probar. Loco, buchillo, zapatita. Loco, buchillo, zapatita. Mami, gotilla. ¿Quieres apuntar? Ya, ya. Mira, hay una que también está aquí. Hay una gente que también está apoyando. ¿Cómo se llama, dile? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahí está, ahí está. Señora María, ¿qué le van a regalar? Dos cocinas. ¿Dos cocinas? Dos cocinas. ¿Qué te está que la escribe? Julita, ese es Julito TV. Dos cocinas, señora María. Ay, papito, Dios. Gracias, señor. Gracias. Dile no a la leña. Dile no. Estoy cocinando mi saltadito de lomo. Con carne, con todo. Con chantilly, con todo. ¿Esa es tu dieta, Michael? Ya. Tocas prepararme. ¿Tú también eres cocinero? Sí. ¿Tú te quedas atrás? No, yo no me muero de hambre, pego. Esta es la cocina de Don Pedrito. Un cusi-cusi y regresamos. Pero tú cuando te vas, no regresas. Eso es lo malo. Acá con el señor Alonso, sirviendo los ricos almuerzos. Criollo, directamente de acá de la línea del tren. Que Dios me lo bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Gracias, Julito. Muchas gracias. Directamente a mi amigo Julito TV. Con mucho cariño. Nosotros somos humildes de corazón. Que tengan un feliz Navidad y un proper año nuevo. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Lomito de Pejerrey. Ay, ay, lo máximo. ¿Dónde? Solo con Doña María. La verdad, está muy rico. Muy rico. Recomendado. Tienen que venir donde, Doña María. Doña María, muerte lenta. Pero segura. ¿Qué cosa? Alonso del pueblo. Ay, ay. ¿Qué tal el lomito? La mejor comida que se puede comer del pueblo. Lomito de Pejerrey. Ay, ay, lo justo. Mira, ¿qué es este? Mira, ¿quién llegó? Mira, ¿quién llegó? Mira. Alonso. Padre. Mira, porque está ahí me saliendo diciendo, hermano. He salido en todo sitio. Compadre, he sido bien mentado en todo sitio. Me han visto, me han felicitado, hermano. Por su gran calidad que usted ha hecho. Pero no lo venda, carajo. Ah, no. Ahí están, mira, los tenedores, compadre. Ahí están los tenedores. Y acá está la servilleta, para ustedes. Oye, amigo, como tres muchachos tocanme la puerta, ¿sí? Mira, está dando la hora, está dando la hora. Está dando la hora, hermano. Y el muchacho que viene de España, me dijo, ahí está, le digo. Por siempre es joven. Sí, siempre es joven, hermano. Aquí es la vida, hermano. Ahorita nos estamos dirigiendo a recoger la ayuda que le van a brindar a la señora María. Nos han llamado para entregarle dos cocinas, unas bolsas más. ¿Qué será lo que contendrán las bolsas? No sé, vamos a ver ahí, cuando lleguemos. No sé, vamos a ver. ¿Usted es la señora Carmen? A ver, a ver, sí. Muchas gracias, señora, por toda la donación que usted está brindando a la señora María de los rieles. No se preocupe, porque la verdad es poco para lo que uno da. Sí. Si mente, el corazón es grande, si mente, pero hay personas que lo necesitan y tenemos que ser hermanos. ¿Sabes qué? Hay una cocina que te digo, que como le digo, que no, pues, total uso, como hay recicladora, pues, que lo venga el peso. Ya no hay problema. Ya que es algo que poco que... Para comentar para chanchito, como se dice. Claro, no hay problema. Acá están las dos cocinitas, ahí están, a los costados. Ya esto ya está para sacarlo. Esta es como para reciclar. Las cocinitas están para reciclar. Sí, sí, yo le dije a... Sácame el fierro. Anda, sácame el fierro. ¿Qué? De la cocina que está allá. Así se blanco. Para que lo lleven durante. No, pero no lo va a llevar, vamos a agravarlo. Ay, 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 mira, esto es como acá, mira, de cómo meten, se tiene que limpiar, porque mira, uno los limpia, los mete acá, así, y mira, y lo tengo acá. Pero de todas maneras, esto está para reciclar, para el peso, y tengo más cosas metales, tengo. Ay, es que le podría regalar a la señora María. Es lógico, mira, y allá tengo un tanque grande de agua, nada más, está con una rajadura, y nada más se hace con cemento, ya ellos que son tan ideados, ya, entonces ese también tanque también se los doy. Entonces necesitamos una movilidad, nada más. Sí, nada más. Por favor, no se olviden de suscribirse a Julito TV para poder colaborar con las personas que necesitan, hoy no solo en Navidad, sino el tiempo que usted pueda y quiera. Que Dios los bendiga. Carmen y Cudimia, el calcalde. Muchísimas gracias por este apoyo y gracias por el servicio que cada día nos das, ¿no? Gracias por el apoyo de mi mamá y también que Dios te bendiga y a tus familias y a ti, a cada uno, a tus hermanos, a tus hermanas. Que Dios me lo bendiga grandemente y que la paz en tu corazón, hermano. Muchas gracias, que tengas un bonito Navidad y un prospero Año Nuevo. Acabamos de llegar con el apoyo que le ha dado la señora Carmen a la señora María, nos ofreció regalarnos dos cocinas, en realidad sí nos regaló, pero las cocinas ya estaban en mal estado, estaban ya para reciclaje, ya no pueden usarse. Y acá conversando con producción, ¿ustedes qué dicen? ¿Dejamos así a la señora María? No, tenemos que ver qué se puede hacer, ¿no? Para regalarle una cocina y... Ya tenemos que ir a perseguir esa cocina, ya será este... A un próximo video. A un próximo video. Entonces amigos, no olviden suscribirse, dejar un like, activar la campanita que nada les cuesta, para que podamos ver la nueva cocina de la señora María. ¡FALIZAR! Si hay mucha más, palabreos... ¡FALIZAR! 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 Michael, el de la línea, ¿eres tú? ¿Dónde está Michael? Te presento Anthony y Michael Anthony, mucho gusto, Michael ¿Cómo a mí está? Está quedado para el servicio ¿Ahí está adentro? Van a pintar ahorita ¿La casa? Sí Ah, lo van a chorar Sí, está bien Michael ¿Han hecho espacio ahí como para algo? Sí Como que se huelen algo Ajá Se huelen algo Que pueda haber algo Por eso han hecho un espacio acá Un espacio Ah, acá hay un espacio Especial para algo Ajá No sabe para qué, pero especial para algo Ajá Va a estar temprano Esa casaquita de cuero No me lo han regalado, guía Está bonito ¿Quién se que ha dormido? No me lo han regalado ¿Cómo estás de tu barriga? ¿Estás ya? Sí, a ver Yo le quiero presentar a un amigo mío Que le ha traído una donación Pero que de verdad le va a regalar su día ¿Ya? Le quiero presentar a Anthony Seguido ¿Dónde está? Anthony La señora María Anthony Ahí la vi en los videos de El bolito Ahí estamos Hemos venido a ver Más que todo a conocerla Y a conocer su Su casita Como usted ve Un milen de perros de corazón Un corazón grande Lo importante Anthony le ha traído un gran presente No solo uno Le ha traído muchos presentes Anthony ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Estamos de fábrica de sueños Estamos de fábrica de sueños Anthony 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 Más bien lo que te quisiera pedir Gracias Anthony Por lo que te haces por mi madre Gracias y que Dios te lo multiplique a ti Y a toda tu familia Y que la pase en tu corazón Y que todo te vaya bien en tu trabajo No te preocupes No te preocupes Todos estamos Esto es un círculo La ayuda siempre Tiene que ser para todos Si uno puede Y ustedes también Yo he visto que hacen una olla común Para todos Hoy estamos realizando Que se va a hacer un arroz Primerito Y ya se verá que cosa se hace Claro Lo importante es que Se puede ayudar Y si estamos en las posibilidades Se hace Mami Te voy a caer Con cuidado La vez pasada No se pudo Vamos a abrirlo Para que nos vean Pero el día de hoy se pudo La vez pasada no se pudo Pero el día de hoy se pudo Señora María Vamos acá o adentro Porque nos vean Vamos adentro Le dije que iba a volver Es un simulacro El ancho con la cara Esta es María Esta es María Ah la que es Se invita a los máximos María Se invita a los deuda Es deuda Ahí esta la deuda Un cuchillo Un cuchillo Un cuchillo Un cuchillo Un cuchillo Una deuda Un cuchillo Un cuchillo Un cuchillo Ah mi cocina Tu cocina Ay Señor Ay Señor ¡Eh! ¡Charela! ¡Gracias! ¡Las cuatro guíasas! ¡Gracias, Joby! ¡Muyo, podemos cocinar! ¡Muy, muchísimas gracias, Joby! ¡No tengo palabras para agradecer! ¡Gracias por todo! Pero yo me llevo a la cocina antigua. ¡Ya! ¡Ahí está tu cocina! ¡La surge, la surge! Alonso, ¿empezó el cambio? Empezó, comenzó, Julito. No paramos. No paramos acá, Julito. Así como tú lo has dicho, este es el comienzo. Julito te ve lo máximo, sin mucho palabreo. Mucho palabreo, mucho floro, hasta que meten los demás, ya hasta que sé que... Y comienzan a hacer las cosas bonitas. Sin hablar mucho, Tomás, tiene que más acción. Más acción, hijo. ¿Ya no, ya no, no? Si en el callao no actúas, un poco más que imaginas esta pinta que... El 21 vamos a hacerlo aquí. ¿La chocolatada? Sí, aquí vamos a hacer la chocolatada. ¿En toda esta zona? Sí, en toda esta zona se va a hacer la... Vamos a hacer la chocolatada aquí, vamos a hacer el 21. Ya tenemos ahí unos juguetes para los niños, y desde aquí, acá. Ahí nos van a prestar las sillas, todo. Y todo esto. Al parecer nos van a dejar ingresar al comedar de la zona. Anthony vamos a ingresar al comedor de la zona vamos a conversar si vamos el comedor popular niño jesús hola hola qué tal mira ahí también para que vean las ollas aquí vamos a sacarle un ratito para que vean ella es la señora Mabel la que hace su cocina aquí en el comedor y nos apoya con las manos con la sazón señora Mabel cuántas personas al día vienen acá a comer acá a comer vienen casi 40 o sea somos socias y vienen así para sacar 50 raciones al día y vienen las socias, vienen 35 socias al día 35 socias y a veces cocinamos 60 personas 60 personas cocina segunda y sopa diario 7 kilos de arroz y usted recibe apoyo de algún sitio el apoyo solamente en la municipalidad nos dan arrocitos, frijolitos y es constante o hay veces en que no les dan también y después nosotros lo que necesitamos para los niños para poderles dar aunque sea un vaso de leche por decir no, ahora es con la chocolatada ¿qué tipo de ayuda usted necesita? a ver, para los niños por decir con confianza para poder lo que sea unos triplas para el tejito acá pasa el sol cuando llueve también debe inundar todo esto, miren los gatos se suben al teto también veneno a pagar de acá cae la lluvia, miren y acá está la cocina la calle tierra la suelta la suelta la suelta nosotros cocinamos aquí para 50 personas diarios 7 kilos de arroz diarios lo que hacemos nosotros más de 30 años la mesa es antigua desde 1990 desde 1990 sigue el pie cuando estaba kujimori sigue el pie ¿cuál es tu nombre? Kevin vas a comer también acá? claro vamos a acompañar 2 soles 50 a mi si que cuesta que el menú te sale a cuenta claro la migra es acá de la línea sí, acá abajo yo entre 5 pasos calientito a ver, a ver, a ver a ver calientito a ver, a ver dijo el ciego ahora vamos a probar el locrito de zapallito miren que rico a ver amigo servido pero no invito porque todo está medido ahí está madrecita te dejo ahí un cariñito de parte mía aunque sea no es mucho pero te dejo un cariñito de parte mía madrecita muy amable madrecita muy rico tu comida la verdad que Dios la bendiga para allá el arroz la cabecera ya está la cabecera quiero enviar un saludo especial para mi amigo Franco Chávez Rodrigo Hidalgo Milagros Martínez que nos escribe desde California y también nos ha enviado un apoyo para el baño de la señora María agradecimiento a mi amigo Anthony que ha apoyado demasiado con la señora María respecto a su cocina y los víveres sí, esto ha sido un gesto bueno parte de mí que vi tu vídeo te hablé se lo comentó a mi hermano pudimos traer algo pequeño tal vez pero que sé que las personas acá lo valoran mucho de acuerdo a su necesidad y uno encantado de ayudar en lo que se pueda también quiero enviar un saludo a mi amigo Oscar Mena que también ha aportado tal vez hay personas que también quieran apoyar con la reconstrucción del baño con la mejora acá del barrio de los rieles pidenme al Instagram ahí le voy a dejar también mi número de contacto toda ayuda suma todo sea mínima por más que crean que es poco para ustedes o tal vez se sienten mal en donar algo que es chiquito no importa acá la gente lo va a valorar mucho creanme que viendo la realidad de estas personas van a valorarlo como ustedes ni se imaginan así que ayudar en lo que se pueda así sea lo mínimo personas que estén viendo este video ahí en YouTube suscribirse y más que todo apoyar a mi amigo Julito ¿no? y claro estamos ahí con las personas que a veces quizás no dejamos los números tanto porque a veces hay personas que no tienen celular aquí ¿no? y no dejamos tanto número cualquier cosita al esto de Julito a su número ahí está que te deja su número de contacto porque lo contacten a él y vengan las ayudas así como están viniendo las ayudas y todo lo que están ustedes mandando ahí también a esa lista que ha salido que están mandando muchas gracias por el apoyo aquí a la gente de la línea ¿no? que tal que lo que lo desita quiero enviar un agradecimiento a nuestros amigos de Sue and Rolls helados fritos Sue and Rolls los pueden seguir así en el Instagram como Sue and Rolls ellos están ubicados en la primera de Pro dentro de Unicache los mejores helados fritos ya saben amigos vayan a seguir en el Instagram a Sue and Rolls muchas gracias Sue and Rolls por la colaboración que le están brindando a la señora María y acá nuestros amigos de los ríos del tren y acá en la línea férrea agradeciendo a todas las personas que me han brindado el apoyo y me siguen brindando mi agradecimiento y mi bendición para cada uno de ellos y mi comidita del día de hoy que ha sido mi guisito de atún muerte lenta pero segura 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 para todos ya este no se olviden de suscribirse al canal de Julito TV y Youtubeito ya chao bendiciones